Características de la revolución industrial. Con base en las causas, las consecuencias y todo el desarrollo de la primera revolución industrial, podemos establecer diferentes características. En primer lugar, gran aumento de producción mecanizada. Segundo, cambios en la estructura social. Tercero, expansión económica e industrial sin precedentes. Cuarto, incremento de la productividad gracias al avance de la tecnología. Cinco, importantes mejoras en los medios de transporte. Seis, fuerte aumento de la población urbana en detrimento de la población rural. Siete, cambios en el hábito de consumo. Ocho, transformación de la estructura productiva. Nueve, transición del sector primario al sector secundario, sobre todo textil y metalúrgico. Décimo, impulso del carbón como fuente de energía principal.